Sí, señora, allá voy. Sí, señora, allá voy. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué desea comer? Bueno, me das una pasta bolona y un café, por favor. Ah, buenísimo. Serían 350. Unos momentos después. Ese es el tipo de persona que se va sin pagar. Si lo hace, va a salir de tu sueldo. Al día siguiente. Mira, se falle con cliente. Voy a atentarlo. Ese lo atiendo yo. Tú vas a ver que se lo atiendo para dejar un montón de propios. Guarden. Muy buenas tardes. ¿Qué desea cenar? De ti no quiero nada. Quiero que me atienda ella. Sí, señor. Sí, ¿qué desea? Eres muy buena para trabajar en este lugar. ¿Quieres ser gerente de mi restaurante? Sí, por supuesto. Vámonos. Y te despido de esto. ¡Wikipi Vibros! ¡Wikipi Vibros! Muchísimas gracias para ti. ¿Perdón? ¿Cómo te va a dar un agua? No te puedo vender una botella de agua. ¿Ah no? ¿Cuál es la botella más cara que tiene? Dámela Por favor, señor, tú no tienes pinta de que no puedas pagar esa botella ¿Cuál es la botella más cara? Le tengo esta, le va a encantar, maravillosa, cinco mil dólares Perfecto, venga mi traje Listo Rechazada Pásala de nuevo, seguramente en el banco Ey, señor Esto me va a costar mi trabajo Yo te la pago, no te preocupes ¿Cómo la vas a pagar tú? Yo te la pago, pásala Pasó Ahora ¿Tú en la tienda de allá? Sí ¿Ahora sí me puedes dar el agua? Sí, señor, claro, claro ¿Va a entrar? Digamos que estoy nuevo por acá, pero es que no se abrí la puerta Buenos días, ¿usted es nuevo o va a trabajar por acá? Lo que pasa es que la llave es digital Y si mejor espera que llegue y le abra esta De verdad ¿Este tipo será un nuevo vecino o es un vagabundo? Por ejemplo, con esta delincuencia hoy en día, de verdad Si es un nuevo vecino, estamos decayendo como sociedad Que no hablen así de mí, que ustedes no me conocen Ni queremos conocerlo No Adiós ¿Aló? Ah, ¿cómo está, señor Rómulo? ¿Cómo es eso que no le hemos pagado la renta este mes? No, yo mandé ese dinero Yo mandé ese dinero Debe ser un error Sí, 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 revise el banco nuevamente Mire, intente revisar el banco de nuevo Y yo le devuelvo la llamada, ¿vale? Ok No, amor Recuerda que estamos en saldo negativo Seguramente no le cayó el dinero Vas a tener que decirle que nos espere por lo menos una semana Aún más Ay Eso lógico, estaba como aburrido Sí, no, de verdad Uy, el señor Rómulo de nuevo ¿Aló? ¿Cómo que no le ha llegado el dinero? Eh, no, no, no Es que debe ser un error del banco Sí Eh ¿Qué? ¿Que le debemos dos meses? Eh Nosotros nos vamos a encargar de eso Sí, 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 sí Ya mismo Sí Ay, pero que insistencia en la de este señor Y ni siquiera viene a ver los apartamentos Estará forrado de plata Sí, sí Bueno Saca Buenas tardes, Marcelo Y usted, ¿qué hace aquí? ¿Cómo está mi nombre? Ah, yo soy Rómulo Acá vamos a hablar por teléfono Que vine a dar una vuelta en los apartamentos A decir, si va o no, no me contrato Y vas a tener que desalojar ahorita a mí Buenas tardes Acero es para el cual no nos va a ir a la vuelta en los apartamentos Unap то que no nos va a ir Bienvenidos a mi tierra YNon Acero hispiliría Gracias.